Bienvenidos de nuevo al stream, todos. Esto ha sido un acontecimiento bastante frecuente mientras analizamos los desarrollos que están ocurriendo rápidamente en Asia Occidental. Tienen que ser cubiertos. Tenemos que prestar atención a esta enorme escalada por parte de Estados Unidos e Israel, y por eso hemos estado viniendo aquí con bastante frecuencia para hacer precisamente eso. Hoy tengo un invitado que regresa, un invitado muy especial. Estuvo aquí la semana pasada, antes de la sorpresa de octubre de Irán, y por eso lo traemos de vuelta esta semana para discutir las consecuencias y lo que podemos esperar de Israel, lo que podemos esperar de Irán a medida que las escaladas y tensiones alcanzan un punto álgido. Pero sin más preámbulos, todos, antes de comenzar, quería asegurarme de que supieran que deben darle al botón de me gusta al entrar en la transmisión. Asegúrense de darle al botón de suscribirse si son nuevos aquí. Asegúrense de activar la campana de notificaciones. Quiero dar la bienvenida a todos en Rumble, porque Rumble es donde... Oh, en realidad no me conecté a Rumble, así que déjenme hacer eso. Disculpas, eso puede tardar un poco en procesarse. Pero sin más preámbulos, eso debería suceder muy pronto. Y podemos comenzar de inmediato, dando la bienvenida al Profesor Mohamed Marandi de nuevo al programa. Profesor Mohamed Marandi, muchas gracias por unirse nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Sí, y mientras hablas, me aseguraré de poner tu cuenta de X en la descripción del video para que la gente sepa dónde encontrarte. Por supuesto, ve a la descripción del video para encontrar también Patreon, Substack y muchas más opciones para apoyar este canal. Asegúrate, por supuesto, de seguirme en Rumble también, porque nunca se sabe cuándo la censura puede golpear aquí. Ha habido muchos canales eliminados, especialmente canales que cubren temas como estos. Así que sin más preámbulos, Profesor Mohamed Marandi, comencemos. Ha habido mucha conversación por parte de Estados Unidos e Israel sobre cómo van a responder a la sorpresa de octubre de Irán, el masivo ataque con misiles. Algunos lo llaman un ataque, pero en realidad es una respuesta, una medida de autodefensa tras numerosas agresiones en territorio iraní y de sus aliados. Ahora, la gran conversación es que Estados Unidos dice que está tratando de detener a Israel, de atacar sitios nucleares e incluso sitios petroleros en Irán. Israel dice que no pueden hacer ninguna promesa en solo días. Hoy, 5 de octubre, estamos escuchando que la respuesta de Israel es inminente y que no hay indicios de que hayan tomado en cuenta las palabras de Estados Unidos. Entonces, Profesor Mohamed Marandi, en el contexto de la respuesta masiva de Irán a Israel el 1 de octubre, ¿podría hablar sobre lo que sucedió? ¿Cree que Israel va a intentar hacer algo? ¿O cuáles son las posibilidades? Y si lo hacen, ¿cómo responderá Irán? Primero, creo que deberíamos retroceder un poco y recordar a sus espectadores cómo comenzó el conflicto. Estados Unidos y el régimen israelí llevaron a cabo un ataque cibernético contra el programa nuclear de Irán hace muchos años, causando daños y poniendo en riesgo la vida de las personas que trabajaban en el programa. Más tarde, hubo una serie de asesinatos en los que mataron a varios científicos. Uno era un colega mío en la Universidad de Teherán que fue asesinado frente a su esposa y familia. Todo esto se llevó a cabo como operaciones conjuntas. En otras palabras, la inteligencia israelí no es suficiente para llevar a cabo estas operaciones por sí sola. Estas fueron operaciones conjuntas con Estados Unidos y con el pleno apoyo de los gobiernos occidentales en toda Europa y en otros lugares dondequiera que fueran necesarias. Ya sea en sus embajadas en Irán o en sus embajadas en países vecinos o en ONG, ONG occidentales, siempre que fueran necesarias, se utilizaron para ayudar al régimen israelí a llevar a cabo actos de terror. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el control de la organización terrorista MEC, los mujahidines, como se llaman a sí mismos. Tienen bases en toda Europa y América del Norte. Tienen un campamento importante en Albania donde están estacionadas miles de personas. Estas personas durante la década de 1980 lucharon contra Irán. Llevaron a cabo muchos ataques terroristas en las ciudades, en Teherán, y luego fueron y se unieron a Saddam Hussein y lucharon contra el país mientras eran apoyados por Occidente. Así que estaban trabajando tanto con Saddam Hussein como con Occidente, porque en la década de 1980 Saddam Hussein era un aliado de Occidente. Occidente le dio armas químicas y todo tipo de otras armas convencionales para luchar contra Irán. Así que este grupo, el MEC, los mujahidines, como se llaman a sí mismos, este culto fue utilizado por los israelíes con el consentimiento estadounidense para llevar a cabo espionaje, recopilar inteligencia para operaciones, y también para llevar a cabo ataques terroristas en el país. Entonces también vimos asesinatos de otras personas, como el viceministro de Defensa. Y además, los israelíes estaban constantemente apoyando a ISIS y al Qaeda durante la guerra sucia en Siria. Creo que hoy en día todos entienden mejor lo que estaba sucediendo en la década anterior en Siria. La guerra sucia en Siria fue llevada a cabo por la OTAN y aliados regionales para romper el vínculo entre Irán y la resistencia, para romper el puente. Los países regionales hicieron un trato con el diablo. El señor Erdogan obtendría una parte del pastel, pero Siria sería básicamente un país roto controlado por Occidente. En Siria, cuando ISIS y al Qaeda avanzaban en 2013, los iraníes se involucraron. No estuvieron involucrados en los primeros años en absoluto, ni tampoco Hezbollah. Solo cuando ISIS y al Qaeda trajeron a decenas de miles de combatientes extranjeros, muchos de ellos de Europa, se involucraron para evitar que estos grupos terroristas tomaran ventaja y plantaran sus banderas negras sobre Damasco y luego Bagdad. Cuando las tropas iraníes estaban en Siria, los israelíes las bombardeaban regularmente en apoyo a estas organizaciones terroristas. Y así, Irán, a lo largo de estos años, mostró paciencia estratégica. Luego, por supuesto, hubo un terrorista en Bahába por los iraní, donde varios iraníes fueron asesinados. En otras palabras, apoyaron el ataque aéreo a la embajada iraní. Así que Irán no tuvo más opción que llevar a cabo una represalia. Ahora, en ese entonces, si recuerdas cuando Irán llevó a cabo la represalia, muchos en Occidente ridiculizaron a Irán. Pero como dije en ese momento, los iraníes llevaron a cabo este ataque para forzar a los israelíes y principalmente a los estadounidenses porque el trabajo pesado lo hacen los estadounidenses. El trabajo duro lo hacen los estadounidenses cuando se trata de capacidades de superficie a aire. En general, los israelíes realmente por sí solos no son nada. En cualquier área, son los estadounidenses realmente quienes lo financian, lo apoyan y los respaldan. Todos estos rompebúnkeres, todas estas bombas que están lanzando, todos los días llegan aviones para ayudarlos a masacrar mujeres y niños. Así que en Siria, cuando esto sucedió, los iraníes tomaron represalias e Irán lanzó unos 300 drones y misiles. La mayoría de los drones eran drones antiguos. La mayoría de los misiles eran misiles antiguos. Y la razón no solo era que Irán quería obligarlos a disparar todo lo que tenían y gastar miles de millones de dólares, sino que más importante aún, los iraníes querían recopilar inteligencia para ver qué capacidades tenían. De modo que la próxima vez, si fuera necesario, los misiles y drones iraníes pudieran ser lanzados de una manera que tuvieran el máximo efecto. Entonces, de nuevo, cuando el régimen israelí asesinó al mártir Ismail Haniyeh en Teherán, quien era un invitado, y lamento si estoy cansando a sus invitados, pero creo que todo esto es importante. Cuando asesinaron al mártir Ismail Haniyeh, quien era el jefe político de Hamas, cuando lo asesinaron en Teherán, en ese momento él vino a Teherán como invitado del presidente, el presidente electo, y estuvo en su inauguración, y se abrazaron. Y más tarde, fue asesinado en Teherán en una casa de huéspedes oficial. Así que, cuando los iraníes llevaron eso al Consejo de Seguridad de la ONU, nuevamente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania apoyaron a Israel. Así que el terrorismo en Irán está permitido, bombardeada de iraníes está permitido. Los iraníes decidieron que obviamente tenían que tomar represalias. Esa represalia tomó algún tiempo. Algunas personas fueron críticas al respecto. No tengo ningún comentario real que hacer al respecto en esta etapa, porque realmente no sé qué sucede detrás de esas puertas cerradas. Algunos dicen que sí, pero soy escéptico sobre algunas afirmaciones hechas por personas, porque creo que algunos de ellos probablemente tienen incluso menos acceso que yo. Pero en cualquier caso, parte del retraso se debió a las negociaciones sobre el alto el fuego, aunque los iraníes sabían que Estados Unidos estaba mintiendo y que no había planes para un alto el fuego. Pero el cálculo fue, y esto es algo que el mártir Hassan Nasrallah dijo en un discurso que pronunció cuando llevaron a cabo su represalia. Él dijo, esperamos debido a las negociaciones. ¿Y cuál es el problema de no esperar? Porque si, por ejemplo, los estadounidenses, mientras supuestamente estaban negociando, incluso si los iraníes llevaban a cabo el ataque, los estadounidenses, los europeos, los israelíes y los países de la región, de repente dirían que estamos al borde de un acuerdo, que estamos a punto de terminar con el derramamiento de sangre, que vamos a salvar vidas palestinas. Pero estos iraníes no querían la paz y demostraron que quieren sacrificar a mujeres y niños palestinos por sus propios intereses. Lo cual, por supuesto, era una mentira. Habría sido una mentira. Pero eso es exactamente lo que habrían hecho. Y creo que habría tenido un gran impacto. Así que parte del retraso fue por eso. Hay otros cálculos en los que podría entrar, pero es especulación. Irán se está preparando para la defensa cuando Israel finalmente ataque. Pero lo dejaré ahí por ahora. Lo que puedo decir es que los iraníes creen que una respuesta israelí es casi inevitable. Cuando llevaron a cabo el ataque, esa era la expectativa. Pero independientemente de la naturaleza del ataque israelí y de su magnitud, no hay duda de que se llevará a cabo con pleno apoyo estadounidense y total coordinación. Si los estadounidenses dicen, no hagan esto. No hagan esto. Y luego los israelíes dicen, bueno, podríamos hacerlo. Eso es solo para aparentar. Están cooperando a todos los niveles en sus ataques a Irán. En sus ataques a Líbano, se utilizan la inteligencia estadounidense y los cinco ojos para encontrar búnkeres o bases subterráneas en Damasco. Son las embajadas occidentales, las ONG occidentales y muchos periodistas occidentales quienes en las últimas dos décadas han estado recopilando inteligencia junto con muchos refugiados que pasaron por el país. Muchos de ellos podrían ser utilizados para recopilar inteligencia. Han estado trabajando y colaborando juntos a lo largo de estos años y especialmente durante el último año y en el caso de Líbano, durante el último mes. Sabemos que aviones y drones estadounidenses vuelan junto a Gaza. Profesor Marandi, creo que hemos perdido su audio. Si puede oírme, sí, sí. Si puedes oírme. Sí. Sí. Estaba silenciado por alguna razón en Zoom. Se silenció automáticamente o algo así, pero ya está. Puedes continuar. Creo que ha vuelto. Está bien. ¿Dónde me quedé? Estabas hablando sobre la asistencia de Estados Unidos a Israel en el Líbano, creo, y lo que está sucediendo allí. Sí. Entonces, en cualquier caso, no sé cuánto de eso se escuchó, pero el punto es que todo lo que se está haciendo en Líbano y Gaza se está haciendo con la ayuda de la inteligencia de Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Y el ataque que se llevará a cabo contra Irán será en total coordinación con Estados Unidos. Y es un completo disparate si los estadounidenses salen y dicen, no queríamos esto, e hicieron otra cosa. Los estadounidenses y los israelíes están cooperando juntos en todos los niveles y en todas las operaciones. Sí, de hecho. Eso es bastante obvio, como dijo profesor Marandi. Y quería entender si usted cree que Estados Unidos e Israel van a dar un paso que sería catastrófico al atacar los sitios petroleros y potencialmente nucleares de Irán. En realidad, hay mucha más presión de la que creo que la gente podría estar viendo. Se presenta como un debate, pero hay voces fuertes tanto en Israel como ahora. Por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos. Hay una sección significativa de personas que siguen a Trump y apoyan a Trump a nivel de élite, que piden ataques de cualquier tipo, incluidos los sitios nucleares. ¿Qué cree usted, profesor Marandi, qué sucedería si Israel y Estados Unidos toman esta medida, que Israel dice podría ocurrir en cualquier momento, desde ahora hasta un futuro muy cercano? ¿No puede escucharme? ¿Profesor Marandi está ahí? Vaya, bien. Espere un segundo. Intentemos... Sí, ahora lo escucho. Oh, está bien. ¿Recibió alguna parte de mi pregunta? Vamos a repetirla. No, no lo hice. De hecho, esto le pasó a Scott Ritter anoche tres o cuatro veces. No sé por qué. ¿Cuál es el problema? Pero de todos modos, no lo estoy tocando. No lo estoy tocando. No lo estoy tocando. No. 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 Bueno, entonces, volveré a hacer la pregunta. Entonces, profesor Marandi, dado todo lo que ha mencionado en términos de la colaboración entre Sunnisus e Israel en esta creciente y escalada agresión en la región, particularmente hacia Irán y Líbano, si nos centramos en lo que Israel está diciendo respecto a Irán, ¿cómo va a atacar en cualquier momento? Y que no está descartando los sitios nucleares. ¿Qué cree que sucedería? ¿Cómo respondería Irán? Y tal vez pueda darnos un poco de contexto sobre qué es exactamente posible aquí y qué ocurriría si se llevara a cabo este movimiento y amenaza increíblemente catastrófico y peligroso que están haciendo Israel y voces poderosas del lado estadounidense. Tenemos a Donald Trump y a las élites que apoyan a Donald Trump también, pidiendo el objetivo más intenso hacia Irán, particularmente a nivel nuclear. Bueno, en primer lugar, el régimen israelí no puede causar tanto daño al programa nuclear, porque en su mayoría todos los elementos clave están profundamente bajo tierra. Por lo tanto, podrían causar daño, lo cual tendría, digamos, principalmente un valor propagandístico. Pero en mi opinión, si los israelíes hacen eso, los iraníes tendrían entonces la oportunidad de abandonar el TNP. Los iraníes también podrían cambiar su postura nuclear. El Dr. Kamal Karazi, quien es asesor del líder y también cercano a la administración actual, y quien fue el exministro de Relaciones Exteriores durante el mandato del presidente Katami durante ocho años, ha dicho al menos dos veces que si Irán se siente amenazado, ya que no recuerdo las palabras exactas, me abstendré de ir más allá. Todo lo que diré es que habló de la posibilidad de que Irán cambie su postura nuclear bajo ciertas circunstancias. Digamos que hay una amenaza nuclear, o tal vez una amenaza al programa nuclear de Irán. Entonces, un ataque no tendría tanto impacto, pero podría realmente abrir un nuevo camino para el gobierno iraní. Pero también hay otro escenario, y existe la posibilidad de que los estadounidenses, al igual que los israelíes, no lleven a cabo un ataque al programa nuclear. Luego, los estadounidenses dirían que sí, que los israelíes querían hacer esto, y que los animamos a no hacerlo. Les presionamos para que no lo hicieran, por lo que el ataque fue muy limitado, y por lo tanto, los iraníes no tienen excusa para tomar represalias. Algo así. En otras palabras, fingir que los israelíes querían hacer esto, pero que no se escucharon. Y por lo tanto, ahora los iraníes no deberían tomar represalias. Si ese es el plan, no va a funcionar. La represalia iraní será muy grande. Y será mucho más significativo que el ataque israelí. Y creo que será diferente del ataque que vimos la semana pasada. Pero, imaginemos que los israelíes llevaron a cabo este ataque, o un ataque a la industria petrolera iraní, u otras infraestructuras clave. El programa de misiles y los programas de defensa están muy bien protegidos, porque hay que tener en cuenta que los iraníes siempre han estado preocupados por la agresión estadounidense. Así que Irán, a lo largo de los años, ha construido gran parte de su infraestructura profundamente bajo tierra, como vemos en Líbano, como vemos en Yemen, como vemos en Siria. Los ataques aéreos que llevan a cabo los israelíes suelen golpear depósitos de municiones de armas pequeñas. Causan grandes incendios, pero en realidad no son tan importantes. Las verdaderas capacidades están profundamente subterráneas en Siria. Todos estos países, debido a la fuerza aérea de los Estados Unidos y al poder aéreo que Occidente ha dado al régimen israelí, se protegen a través de estos túneles. Así que Líbano tiene miles de kilómetros de túneles allí. Y es por eso que en los últimos días, los israelíes han sido gravemente derrotados en la frontera, porque Hezbollah está utilizando sus capacidades subterráneas, moviendo tropas, sorprendiendo a los israelíes y matando un número de tropas israelíes sin sufrir muchas bajas. Los israelíes, por ira y desesperación, van y bombardean ciudades y masacran mujeres y niños. Pero esa es otra historia. Así que si los israelíes atacan, ya sea que causen un daño masivo o creen un daño masivo, digamos una planta petroquímica, una instalación petrolera, una instalación de gas o cualquier otra refinería o una serie de refinerías, eso es posible. Pero la respuesta iraní será muy masiva. Será desproporcionada, porque irán que se cree disuasión. Este es un régimen, se le permitirá hacer lo que quiera. Occidente apoya al régimen israelí. Hemos visto como los gobiernos occidentales apoyarán a Israel hasta el último palestino y ahora hasta el último libanés. Bombardearon simultáneamente Siria, Irak, Yemen y Líbano. Cisjordania, la ocupada Cisjordania, fue bombardeada donde unas 20 personas murieron en un café. Una familia entera fue aniquilada en Cisjordania. Esto no tiene nada que ver con Gaza. Este es un régimen sin ley que Occidente permite hacer de todo. Le proporciona lo que necesita para hacer lo que necesita. Así que Irán tiene que crear disuasión. No hay opción más que crear disuasión. Así que Irán contraatacará muy fuerte. Ahora, eso podría llevar a más ataques israelíes. Pero tenemos que recordar que las capacidades de misiles y drones iraníes son enormes. Son interminables en cierto sentido. ¿Por qué? Porque como dije antes, Irán preparó todas estas ciudades subterráneas, bases subterráneas de misiles y drones en todo el país, porque estaban preocupados no por Israel, sino por un ataque estadounidense contra el país. Y Estados Unidos es mucho más poderoso que Israel. Así que todas estas bases fueron creadas para atacar a los estadounidenses en el Golfo Pérsico, activos estadounidenses en todo el oeste de Asia, en el Mar Rojo, dondequiera que estén los activos estadounidenses. Las bases subterráneas fueron creadas para contraatacar a los estadounidenses en caso de un ataque. Así que los iraníes tienen cientos de miles de misiles y cientos de miles de drones, y pueden simplemente enviar oleada tras oleada a Israel. Los israelíes pueden derribar mil drones, gastando 10 mil millones de dólares, lo que causaría tanto daño como si los drones alcanzaran los objetivos. Pero después de 1,000 drones o 1,500 drones, no tendrán más municiones para detenerlos. Los iraníes aún no han utilizado la mayoría de sus misiles avanzados. Según mi entendimiento, Irán tampoco ha utilizado misiles hipersónicos todavía, porque eso estaba en las noticias, y tenía la impresión de que sí lo habían hecho. Pero el punto es que Erickian puede hacer mucho daño en Israeli mientras lucha en el sur, el norte y en Cisjordania. Entonces no está en una situación ideal. No tiene, excepto por Jordania, cuyo rey es un aliado de Netanyahu, pero los jordanos comunes desprecian al régimen. Así que si el régimen se debilita sustancialmente, eso podría hacerlo mucho más vulnerable, especialmente si la gente está desmoralizada. Así que esta es una decisión que el régimen israelí debe tomar. Personalmente, creo que Netanyahu probablemente entiende esto, y sabe que este no es un escenario ganador. Pero creo que Netanyahu está desesperado por involucrar a los estadounidenses en la guerra. Así que imaginemos que eso sucede. Supongamos que los estadounidenses son lo suficientemente imprudentes como para entrar en la guerra en apoyo de Israel. Todos los activos estadounidenses en Irak serían barridos por la resistencia. Y la resistencia en Irak está indignada. Han movilizado a la población iraquí asesinando a Said Hassan Nasrallah. Han despertado una fuerza en Irak que estaba dormida. E Irak es mucho más grande que el Líbano, y tiene una población mucho mayor. También ha unido a la gente de una manera que no habíamos visto antes. Serían barridos en Irán. Y en la región del Golfo Pérsico, las bases estadounidenses serían vistas como hostiles y serían atacadas. Para eso son todas esas bases subterráneas que tiene Irán. Pero más importante aún, esos regímenes que albergan bases estadounidenses serán vistos como hostiles y también serán atacados. No pueden pretender que son neutrales. Pueden decir que somos neutrales y no tenemos nada que ver con esto. No. Tienen bases americanas que están allí. Esas bases son utilizadas por los estadounidenses contra Irán. Lo admitan o no. Cuando los iraníes llevaron a cabo ataques contra Israel, se utilizaron instalaciones de radar americanas en la región del Golfo Pérsico y en Turquía para ayudar a la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así como a los israelíes, a derivar drones y algunos misiles. Así que si esto sucede, entonces instalaciones de petróleo y gas serían destruidas. Los petroleros, todo sería destruido. Y eso llevaría a un colapso económico de todos en todas partes. Y millones de personas estarían en movimiento. Y si alguien dice, bueno, Estados Unidos es demasiado poderoso, Estados Unidos no pudo derrotar a Ansaruyá en el Mar Rojo. Entonces, ¿cómo van a derrotar a las fuerzas combinadas de la resistencia en Irán, particularmente en el Golfo Pérsico? Cualquiera que mire el Golfo Pérsico verá que Irán tiene acceso a todas partes en el Golfo Pérsico. Todas instalaciones de petróleo y gas y las bases occidentales están muy cerca de la frontera de Irán. Así que ese sería el peor de los casos. Eso sería catastrófico. Y con suerte, no veremos tal cosa, porque conduciría a una depresión económica, que creo sería mucho peor que la que vimos en 1929. Sí, profesor Marandi. Irán realmente promete que tal resultado ocurriría porque no solo tiene las capacidades para ayudar a precipitar esto, si necesitará hacerlo en defensa propia, sino que también es una cualidad inherente de lo que sucedería si Israel atacara de esta manera. Pero me pregunto, profesor Marandi, si podría... Si es entre Israel e Irán, como dije, la respuesta iraní será mucho más fuerte que cualquier ataque israelí. Pero si los estadounidenses responden o se involucran, entonces creo que tendremos una guerra que tendrá consecuencias como ninguna otra. Sí, de hecho. Tengo curiosidad por saber qué opinas de los informes si los has visto. Los medios de comunicación occidentales están muy confundidos en este momento sobre cómo evaluar las capacidades de Irán, en particular después de la salva de misiles de Irán en octubre. Por un lado, el Washington Post admite que Irán alcanzó objetivos militares, pero lo que afirman es que Irán ha agotado sus capacidades en el sentido de que esencialmente ha revelado todo lo que puede hacer. The Guardian, por otro lado, ha dicho que no solo Irán no ha revelado todo lo que puede hacer, sino que el hecho de que haya podido golpear a Israel sin mostrar todas sus capacidades demuestra que Irán podría tener la capacidad de hacer lo que hizo el 1 de octubre durante muchos meses seguidos si Estados Unidos e Israel escalan. Profesor Marandi, ¿tiene algún comentario o reacción a esta aparente confusión por parte occidente? Oh, absolutamente. Absolutamente. The Washington Post está hablando tonterías. Creo que intentan convencerse a sí mismos de que la situación está a su favor. Vimos eso también en Ucrania. Se suponía que los israelíes iban a entrar en Líbano, pero se encontraron con un muro y han tenido muchas bajas. Hezbollah ha tenido casi creo cuatro bajas según lo que me han dicho personas dentro de Líbano. Eso es mucho menos de lo que han tenido los israelíes. Los estadounidenses pensaron que esto sería muy fácil, o al menos eso decían los analistas occidentales y los medios occidentales. Su optimismo se basa en ilusiones cuando se trata de Hezbollah. Dijeron que iban a acabar con Ansaruyá en Yemen. Bueno, todavía no pueden usar el Mar Rojo. Pensaban lo mismo sobre Gaza, que terminaría pronto. Todo lo que hicieron fue masacrar a mujeres y niños, pero nunca pudieron derrotar a la resistencia, ya sea Hamas o la yihad islámica, incluso si Gaza es un punto en el mapa. Así que creo que sobreestiman sus capacidades, especialmente en un momento en que están destinando tantos recursos a Ucrania y gastando cientos de miles de millones de dólares allí también. Así que Irán puede devastar fácilmente a Israel. No hay duda de eso, pero Irán podría hacer mucho más que eso. Irán podría destruir todo en la región del Golfo Pérsico. Así que, si los estadounidenses quieren correr ese riesgo o tomar esa opción, entonces es hacia donde iremos. Porque no hay otra opción para Irán. Si Irán no establece disuasión, los ataques se repetirán. Si los estadounidenses se involucran, Irán tiene que golpear a los estadounidenses y aquellas personas que albergan a América. De lo contrario, los estadounidenses atacarán a Irán una y otra vez. Así que hemos llegado a un punto, y creo que las oraciones del viernes de ayer fueron un mensaje muy, muy poderoso. Hubo mucho ruido en línea sobre los israelíes atacando a Irán y las oraciones del viernes. Estoy seguro de que lo viste. Y se les decía a las personas en Irán que se mantuvieran alejadas. Eran millones. Nunca había visto algo así antes. Así que todos vinieron y estaban preparados para ser atacados. Y el líder pasó mucho más tiempo allí, más de lo habitual. Hubo una ceremonia antes de las oraciones por el mártir, Said Hassan Nasrallah. Y luego comenzaron las oraciones. Él también se sentó en esa sesión, en el mismo lugar. Y luego las oraciones del viernes. Ese fue un mensaje fuerte. Así que si el régimen israelí ataca a Irán, se están enfrentando a personas que están preparadas para la guerra. Hay indignación en Irán por lo que los israelíes han estado haciendo en Gaza, e Irán no es como ningún otro país que yo conozca. Está dispuesto a defender a los gazatíes, está dispuesto a defender a los libaneses, está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para poner al régimen israelí en una caja. Creo que el 1 de octubre demostró que no solo está dispuesto a hacer esto, sino que tiene las capacidades para hacerlo mucho mejor que quizás cualquier otra fuerza en la resistencia, aunque tenemos que darle mucho crédito a Yemen por tomar las medidas que tomó. Pero en términos de pura destreza militar, demuestra que existe esta capacidad que mucha gente, creo, el Profesor Marandi estaba dudando. Y todavía tenemos algunas dudas de personas en, por ejemplo, institutos navales en los Estados Unidos, que es a quienes el Washington Post estaba entrevistando. Pero al mismo tiempo, Profesor Marandi, ahí está. Creo que el verdadero temor que proviene de los Estados Unidos, de aquellos que realmente toman decisiones políticas y militares en los Estados Unidos, es que están al parecer muy asustados por lo que podría suceder si Irán se ve obligado a defenderse en un grado aún mayor. Y ahora, hemos hablado sobre la confusión por parte del occidente colectivo, los medios de comunicación occidentales convencionales sobre las capacidades de Irán. ¿Cuál es la confusión sobre las capacidades de Israel? Porque he estado viendo mucho hablar sobre estos F-35, que son casi invencibles, y que Israel podría realizar ataques aéreos contra Irán muy fácilmente cuando decida hacerlo. ¿Qué tan preciso es esto? E incluso si logran algún tipo de respuesta, ¿cuál crees que es el objetivo final aquí, dado el hecho de que, como dijiste, Israel parece mucho más débil de lo que estaba antes de este último año? Llevamos aproximadamente un año en este conflicto. Hemos visto a Israel matar a mucha gente, pero al mismo tiempo, no cumplir muchos de sus objetivos declarados. Y quiero enfatizar, declarados, porque puede que no sean realmente los objetivos, pero está en el style, y aún debemos tomarlos en serio. Pero, Profesor Marandi, su opinión. Pero, Profesor Marandi, su opinión. Bueno, antes de responder, debo señalar que también hay otro país al que aludí brevemente, y ese es Irak. Irak hoy no es el Irak de hace cinco años. Y la resistencia en Irak, si llega el momento, tendrá un papel enorme en derrotar a los Estados Unidos. Los intereses de Estados Unidos y Occidente, como los llaman en Irak, serán barridos. No hay nada que puedan hacer. Occidente es muy vulnerable en esta región. Perderán todo muy rápidamente, especialmente con la situación en Ucrania, la horrible situación económica en Europa, y los problemas y divisiones que tiene Estados Unidos, y los problemas internos, los problemas económicos. No están en posición de tomar esta región. Pero creo que tenemos que volver a la primera respuesta iraní. Nuevamente, si recuerdas, cuando los iraníes llevaron a cabo ese ataque que expliqué anteriormente, ¿cuáles eran las intenciones? ¿Qué hizo Occidente? Ridiculizaron a Irán en lugar de tomarlo en serio y verlo como una oportunidad para poner fin a la escalada. Los medios occidentales y los expertos occidentales dijeron que esto fue una gran victoria para el régimen israelí, e intentaron humillar a Irán, creando un ambiente para una mayor escalada que vimos con el asesinato del mártir Haniyeh. Así que ahora, si Occidente quiere seguir fingiendo que Irán no tiene esas capacidades, entonces creo que están llevando a sus propias familias por el camino de la miseria. Porque si la economía global colapsa, entonces su sustento también cambiará drásticamente. La vida de todos cambiará. Irán ha establecido una especie de equilibrio del terror con Estados Unidos, al igual que durante la Guerra Fría cuando la Unión Soviética y Estados Unidos habían establecido un equilibrio del terror. Los iraníes y Estados Unidos han establecido ahora una especie de equilibrio del terror porque los iraníes pueden contraatacar a los estadounidenses de una manera que derrumbará la economía estadounidense. Nadie quiere eso. Como dije, nadie en Irán, nadie en la región, nadie en la resistencia quiere una escalada. Pero Occidente está empeñado en la escalada. Apoyan a los israelíes en cada paso del camino. Cuando bombardearon la embajada, lo apoyaron, y así sucesivamente. Entonces Occidente quiere una escalada. Por un lado tiene miedo, pero por otro lado están presionando para una mayor escalada. Así que es una situación muy, muy peligrosa en este momento. Pero Irán está decidido a asegurarse de que se establezca la disuasión. Y las capacidades de misiles de Irán son enormes. Sus capacidades de drones son enormes. Y creo que si la gente en Occidente no aprecia eso, entonces están ayudando a crear una situación que terminaría muy mal para todos. Nuevamente, se remonta a recuerdo hace muchos años, estaba en Al Jazeera. Los iraníes, debido a su enfrentamiento con Occidente, decidieron enriquecer uranio al 20%. Esto fue hace muchos años. Esto fue antes del 60% y todo lo que vimos en los últimos años. Estaba en Al Jazeera, y un experto nuclear estadounidense apareció y dijo que es imposible porque Irán acababa de anunciar que van a enriquecer uranio al 20%, como unas horas antes. Así que Al Jazeera me invitó, Al Jazeera English. Esto fue probablemente hace una década, muchos años atrás, tal vez incluso más de una década. Y él dijo, esto es imposible. Los iraníes no tienen la capacidad. Les tomaría muchos meses y no años para hacer esto. Y yo dije, de manera inminente. Porque cuando los iraníes dicen que van a hacer algo, lo hacen. Literalmente horas después o después del programa, no recuerdo exactamente, pero como dos o tres horas después, los iraníes habían estado enriqueciendo uranio al 20%. Así que esta constante subestimación en Occidente que creo que está en gran medida vinculada al orientalismo y a un sentido de superioridad. ¿Recuerdas cómo se suponía que los misiles iraníes no servían para nada y que los iraníes estaban exagerando sus capacidades y todo eso? Así es como a Occidente le gusta creer que es la situación, lo cual está bien para fines de propaganda. Pero si creen en su propia propaganda, entonces se vuelve muy peligroso. Sí, de hecho, profesor Marandi. Ahora, me gustaría hablar con usted sobre algo que no está recibiendo mucha discusión por parte de los medios independientes pero que creo que es muy importante para lo que está ocurriendo ahora mismo en la región entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y por supuesto, la tendencia de desarrollo global más amplia que estamos viendo. Han circulado muchos rumores y muchos informes no verificados sobre la relación entre Irán y Rusia. Ahora, esto alcanzó un momento álgido cuando Israel, como suele hacer, ataca con mucha frecuencia, cada dos días y no todos los días. Atacó a Irán. Siria, y cuando golpeó a Siria, estuvo muy cerca de alcanzar una base aérea rusa. Y de hecho golpeó un depósito que tanto sirios como rusos utilizan porque Siria y Rusia tienen una profunda cooperación militar. Ahora, profesor Marandi, ha habido muchos informes sobre la cooperación entre Rusia e Irán en el último mes, más o menos. Pero incluso en los últimos días se habla de que Rusia podría dar a Irán capacidades S-400 o mejorar sus defensas aéreas, así como también alertar a Irán sobre una posible respuesta de Estados Unidos y Israel. ¿Qué opina de estos informes? Porque todos provienen de los propios medios israelíes. Vemos estos informes simplemente como noticias falsas o como un reflejo, posiblemente, de un desarrollo muy real que podría estar causando consternación en el lado de Estados Unidos e Israel. No conocería información de alto secreto, obviamente. Si lo hiciera, no podría decirlo de todos modos, pero no tengo ese tipo de información. Lo que puedo decir es que los rusos siempre han estado durante mucho tiempo muy asustados de los estadounidenses. Y la cooperación iraní-rusa siempre fue limitada. Incluso cuando Irán compraba armas o radares o capacidades de defensa aérea, los rusos no las entregaban, o el acuerdo se caía porque los rusos eran relativamente más débiles en ese entonces y los estadounidenses relativamente más fuertes. Lo mismo es cierto con China, o era cierto con China. después de Ucrania, la relación evolucionó dramáticamente. Y los iraníes y los rusos comenzaron a cooperar mucho más extensamente que antes en casi todos los campos. Irán tiene tecnología que es útil para los rusos, y los rusos tienen tecnología que es útil para los iraníes. Así que eso ha cambiado. Irán ha creado sus propias capacidades de defensa aérea y sus propios sistemas de radar porque, como dije, hasta Ucrania los rusos no cooperaban tanto como los iraníes hubieran querido. Pero después de eso, las cosas cambiaron. A lo largo de los rusos, Irán no solo desarrolló sus propias capacidades de drones y misiles, Sinopio's Bug de Guerra Navales, Sistema Radar, Misiles Tierra Aire, Misputed Ratuts, Reload or Sand, y está tan. No está necesariamente donde quiere estar, pero probablemente sea uno de los países más avanzados militarmente en el mundo hoy en día como resultado de esas sanciones. La cooperación rusa con Irán después de Ucrania ha cambiado drásticamente a todos los niveles. Relaciones económicas, políticas y militares. ¿Qué ha comprado Irán quizás de Rusia en los últimos meses? No lo sé. ¿Qué capacidades tienen los rusos que serían útiles para Irán en estas circunstancias? Nuevamente, no estoy muy seguro porque no soy. Luché en una guerra hace muchos años, pero no soy como Scott Ritter u otras personas que han estado en el ejército durante mucho tiempo y sabrían más sobre estas cosas. Así que le haría esa pregunta a personas como él, pero no tengo ese tipo de conocimiento interno. pero lo que puedo decir es que para Irán la mejor defensa es el ataque. La suposición es que sea lo que sea que Irán haya fabricado por sí mismo o haya comprado a otros países como los rusos o los chinos o quien sea, al final del día, si Irán es atacado, habrá destrucción. Así que la mejor manera de crear disuasión es que Irán tenga una capacidad ofensiva muy poderosa. Y eso Irán lo tiene. Si los estadounidenses, si el Washington Post quiere hacer que sus lectores se sientan bien acerca de la fuerza estadounidense y la fuerza israelí, y cómo este régimen genocida es fuerte gracias a los estadounidenses, pueden hacerlo. Pero luego deberían pensar en el día después cuando Irán haya respondido y se haya creado una devastación masiva en Tel Aviv y en otros lugares. E Israel es muy vulnerable. Los iraníes pueden dejar sin electricidad, pueden dejar sin puerto, pueden dejar sin capacidades energéticas, sin instalaciones de almacenamiento de energía. Israel es un régimen pequeño. Y recuerden, la mitad de la población de Israel son palestinos, son como prisioneros, pero si el régimen se debilita, si hay caos, entonces subyugar a los palestinos se vuelve mucho más difícil. Y librar una guerra en Gaza contra mujeres y niños, en Líbano contra Hezbollah, se vuelve mucho más difícil. Así que los israelíes están cometiendo un error muy, muy grave. Pero como dije, creo que Netanyahu en su arrogancia piensa que los iraníes no se atreverán a contraatacar. Lo cual creo que es una tontería. Creo que los iraníes no se atreverán a contraatacar, desde Nueva York hasta San Francisco, desde Sudáfrica hasta Japón, eso provocaría un cambio completo. Y entonces habría pobreza, como nunca antes, y decenas de millones de personas estarían en movimiento, si no muchos más. y probablemente la mayoría iría a Europa y a Estados Unidos, porque estas son las rutas tradicionales. Aunque las cosas también se estarían colapsando allí. Estas son las rutas tradicionales, aunque las cosas también colapsarán. En este momento, me han dicho y he leído que los sirios en el Líbano están dejando el Líbano, regresando a Siria y moviéndose de Siria a Turquía. Así que cuando Occidente ayuda al régimen israelí a llevar a cabo ataques genocidas, tienen consecuencias, como la guerra sucia en Siria. Los refugiados de Siria fueron su perdición. Ellos y los países de la región llevaron a cabo la guerra sucia y luego millones de refugiados sirios fueron a Turquía y a Europa. Y todavía tienen grandes problemas allí. Así que no tengas miedo. No quiero ser duro ni nada por el estilo. Dije esto en Al Jazeera ayer en su programa Inside Story. No quiero ser duro. Quiero decir cómo son realmente las cosas. Si recuerdan, he estado diciendo durante bastante tiempo que Irán tomará represalias y lo hará de una manera muy significativa. La gente se burlaba de mí diciendo que Irán no va a tomar represalias, que todo esto es sólo habladuría. Bueno, vimos que no eran palabras vacías. Eso fue sólo la punta del iceberg. Las relaciones entre Irán y Rusia han evolucionado dramáticamente en los últimos dos años y medio. Creo que un poco más de dos años y medio ahora. Pero como dije, el arma más importante de Irán son sus armas ofensivas, sus capacidades de misiles y drones que pueden usarse de inmediato para atacar misiones israelíes. Sí. Y cuando veo estos informes, profesor Marandi, sobre Rusia e Irán, por ejemplo, hay algo que a menudo no se menciona, que es que Irán es Bolá, la resistencia en sí misma. A menudo dicen que tienen la capacidad de luchar sus propias batallas. Oh, absolutamente. Y cuando se trata de estos informes, lo que veo, y tengo curiosidad por conocer su opinión, es que mencionó algo antes sobre que Israel está cometiendo un grave error. Y creo que uno de sus mayores errores ha sido aislarse completa y totalmente en el escenario mundial, hasta el punto de que solo Estados Unidos realmente los apoya. Y creo que el miedo, porque incluso en el Jerusalem Post recientemente, una antigua reunión, esto se informó justo después del ataque de Irán, una antigua reunión entre el principal asesor del líder supremo de Irán y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, una reunión que ocurrió hace semanas, se estaba utilizando como razón para decir que los lazos entre Rusia e Irán son una preocupación de seguridad. Y para mí, como interpreto eso, es que Israel, y creo que Estados Unidos también, están realmente muy preocupados por el hecho de que no es Irán el que se está volviendo cada vez más aislado. Es Israel el que se está volviendo más aislado. Y eso solo augura más problemas para este conflicto regional más amplio que está provocando tras un año de genocidio en Gaza. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Eso es absolutamente cierto. Y no son solo países como Rusia o China y otros que están siendo cada vez más vocales en condenar a Israel. Los chinos han pedido a sus ciudadanos que se vayan, los rusos han pedido a sus ciudadanos que se vayan, según recuerdo. Y estas son declaraciones importantes. Son simbólicas. Y por supuesto, como señalaste correctamente, Irán es más que capaz de defenderse. Hemos visto como en Siria, como mencionaste, los rusos realmente no han estado, aislado, aunque se tendrán si massive duobases y activos en Siria, no han estado realmente como algunos esperan. Así que no creo que Irán vaya a depender de Rusia o contar con Rusia para hacer algo por él. Pero Israel está aislado, y con el auge de los BRICS, todos discutimos este tipo de cosas hoy en día. El auge de los BRICS está aislando a Occidente, e Israel es parte de eso. Aunque tienes razón en que los estadounidenses están completamente detrás de Israel, el único país que apoya plenamente a los israelíes militarmente, y de otras maneras, nadie los castigará. Todos ellos recopilarán inteligencia, todos ellos los apoyarán financieramente, les darán cobertura política, les darán, como dije, inteligencia, les darán armas cuando los israelíes las necesiten, especialmente los alemanes. Tienen más capacidades que los demás. Así que Canadá, la UE, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, los cinco ojos, todos ellos son cómplices del genocidio. Todos ellos están muy involucrados. Pero Israel está siendo aislado en todo el mundo, en todo el sur global. Y incluso en la opinión pública en Occidente, lo que también es importante, y esto es algo que creo que muchos no calculan, es que la rabia en la región, la ira en la región, está llegando a un punto de ebullición. La gente está mirando y viendo que Esbolá está luchando contra Israel, Hamas y la yihad islámica están luchando, Irán está luchando, pero sus gobiernos, como el gobierno de Turquía, continúan teniendo relaciones diplomáticas. El petróleo de la República de Azerbaiyán pasa directamente por Turquía, petróleo barato que va a Israel, tienes a Jordania, y tienes a todos estos países que están trabajando con Israel, y el descontento es enorme. Entonces, si pudiéramos llegar a un punto en el que algunos de estos regímenes se vuelvan inestables, y creo que son muy vulnerables a la inestabilidad, y si uno se vuelve inestable, muchos de ellos pueden volverse inestables. Así que los estadounidenses se están arriesgando mucho en este momento, se están aislando, han arruinado su imagen en todo el mundo, el occidente colectivo, porque el mundo ve este holocausto como un holocausto estadounidense, un holocausto europeo, un holocausto canadiense, un genocidio británico, un genocidio neozelandés, un genocidio australiano, todos ellos son parte de esto. Ninguno de ellos puede ocultar el hecho de que están profundamente involucrados en los crímenes que los israelíes están cometiendo a diario. y el resto del mundo ve esto. Así que su imagen se ha hecho añicos. Su economía está en grandes problemas. La guerra en Ucrania, por supuesto, continúa. Esta no es una situación que los estadounidenses puedan manejar. Esto no es la década de 1990. Los Estados Unidos de la década de 1990 ya no existen. Este es un mundo completamente diferente. Pero la mentalidad de las élites en Occidente, en las capitales occidentales y en los Estados Unidos, en estos periódicos prestigiosos y demás, sigue siendo que somos el número uno. Este es el Estados Unidos de hace 30 años. Han llevado a cabo tantas guerras interminables. Han agotado sus capacidades de manera tan extensa, mientras que los países de todo el mundo han estado en ascenso, que simplemente no pueden continuar de esta manera. Sí, el excepcionalismo estadounidense sigue siendo muy fuerte. Y luego, por último, en esta nota, Profesor Marandi, la realidad es, parece, que Israel y Estados Unidos, por supuesto, están muy cerca detrás de esto. Y creo que fue un gran punto el que mencionó sobre que todo el colectivo occidental está haciendo mucho para asegurar la llamada protección de Israel, ¿verdad? Pero lo que es tan interesante es que Israel parece no preocuparse en absoluto por lo que uno pensaría que serían asuntos que le importarían. Ahora, está bastante claro, y cualquiera que vea este programa o lo escuche, usted lo sabe, que a Israel no le importan las personas, los civiles, no le importan los palestinos, no le importa la región, la gente de la región. No le importa, porque de hecho, es un régimen que disfruta de este tipo de campaña masiva de destrucción y genocidio, y tiene todo el interés en su mente de llevarlo a cabo. Pero por otro lado, como mencionaste, estas otras preocupaciones, por ejemplo, económicamente, incluso solo la necesidad inherente de estabilidad como colonia, parece estar tirando todo eso por la ventana. No hay participación en nada que pueda llamarse diplomacia. No hay participación en nada que pueda llamarse intento de lograr estabilidad, tras lo que es simplemente una situación fuera de control para sí mismo. ¿Por qué crees que en esta etapa, en este momento, Israel ha decidido eso? O tal vez Israel no ha decidido. Simplemente no puede controlar el hecho de que esencialmente ha renunciado a todas estas otras preocupaciones. Muchas de las decisiones que se toman en el mundo en el que vivimos no están necesariamente basadas en la razón y la lógica. Están basadas en emociones, ira, indignación y otras emociones. Creo que el régimen israelí, su gente, sus tomadores de decisiones, están muy influenciados por eso. Se consideran a sí mismos un pueblo superior. El mero hecho de que llamen a los palestinos, ya sabes, a Malek, el primer ministro los llamó así. El mero hecho de que el presidente del régimen dijera que no hay inocentes en Gaza, o el ministro de Defensa, o el ministro de Genocidio, dijo que iban a cortar la electricidad, la comida, el agua y la medicina, a todos, incluidos niños y bebés. Vamos a estrangularlos. Eso muestra su visión del mundo. Eso muestra exactamente quiénes son. Y el hecho de que Occidente los apoyara en hacer todo esto y ocultara estas declaraciones y tratara de defenderlos, cuando lees la denuncia ante la CJ, sabes, la BBC no transmitió la denuncia sudafricana, pero al día siguiente mostraron la defensa israelí. Está claro dónde se posiciona Occidente en todo esto. Pero creo que este comportamiento en Occidente y Israel destruyó y sus partidarios es una historia de los apoyos. Porque cuando a los palestinos se les etiqueta como Amalek, eso significa que los jordanos son Amalek. Eso significa que los libaneses son Amalek. Eso significa que los iraníes son Amalek. Eso significa que todos son Amalek. Y eso significa que nadie puede comprometerse seriamente con los israelíes, porque están hablando desde una posición etnosupremacista, aunque realmente no son una sola etnia. y son menos semitas que los palestinos en promedio. Pero aún así, se llaman a sí mismos un estado étnico y es un estado etnosupremacista. Así que Israel se está comportando de manera irracional. Y esto no es nuevo. Esto es exactamente lo que hicieron los estadounidenses después del 11 de septiembre. Los estadounidenses, ya sabes, invadieron Afganistán, luego Irak. Luego tenías, ya sabes, Libia. Luego tenías Yemen. Apoyaron a los saudíes. Los estadounidenses perdieron en todos los frentes. Y en Siria se involucraron en una guerra sucia. Siguen diciendo que Assad mató a cientos de miles de su propio pueblo. No, ellos mataron a cientos de miles. Los países de la OTAN y los países regionales juntos tienen mucha más responsabilidad que el gobierno sirio porque están violando la soberanía siria. Pero en cualquier caso, el asunto es que Estados Unidos no estaba tomando decisiones razonables. Si Estados Unidos hubiera analizado la situación oracional, nunca habría habido una guerra en Irak. Y por cierto, Netanyahu, siempre tenemos que recordar, Israel no se preocupa por Estados Unidos. Israel no se preocupa por Occidente. Israel solo se preocupa por sí mismo. Netanyahu, recuerden, dijo que el 11 de septiembre fue bueno para Israel. También, Netanyahu fue un fuerte defensor de la guerra de Irak. ¿Ayudaron los israelíes a los estadounidenses en la guerra de Irak? ¿Hicieron algún sacrificio por los estadounidenses en algún lugar? ¿Enviaron tropas a algún lugar? ¿Lucharon junto a los estadounidenses en Afganistán? No, los estadounidenses pagaron el precio. Los israelíes desde su propia perspectiva cosecharon los beneficios y los estadounidenses pagaron el precio. Incluso los dispositivos electrónicos que usaron los convirtieron en armas. ¿Quién crees que ha sacrificado aquí? Son las empresas occidentales. ¿Quién crees que ha sacrificado aquí? Son las empresas occidentales. Los países occidentales, por mi parte, no voy a comprar más productos electrónicos producidos por Corea, Japón, Taiwán o cualquier país occidental porque no me siento seguro. Estaré comprando productos chinos, al menos en los próximos años. Y aconsejaría a otros que hagan lo mismo porque han permitido que sus productos sean utilizados como armas por los israelíes. ¿A los israelíes les importa la marca América? ¿Les importa la marca Huawei? No, solo les importa Israel. Y estas personas están dispuestas a sacrificar a su propia gente, sus propias marcas, sus propios empleos, todo, su propia credibilidad por Israel. Así que Israel es un régimen muy egoísta, pero no toma decisiones basadas en la racionalidad. El asesinato de Said Hassan Nasrullah, pensaron, fue una gran victoria. El asesinato de Said Hassan Nasrullah pensaron que era un gran ganador. Pero estuve en Líbano, como sabes. Regresé hace dos días. Estuve allí antes de que Said Hassan fuera martirizado. Estaba bastante cerca de donde él estaba cuando fue martirizado, a unos mil metros de distancia. Fui después del impacto y asombro donde mataron a 500 personas en el sur y centro de Líbano el primer día. Fui allí. Llevé un poco de ayuda, pero también fui para ver si podía ayudar con los medios, porque pensé que tendrían dificultades en ese momento. Así que los israelíes pensaron que habían logrado una gran victoria, pero solo hicieron que Said Hassan Nasrullah fuera mucho más popular. Y en Irak, y en otros lugares, Said Hassan Nasrullah se ha vuelto mucho más icónico que antes. Y como dije, Irak es un país muy importante. Y Irak, como dije, Irak es un país muy importante. La resistencia en Irak puede causar un daño muy grave, un daño enorme a los intereses de Estados Unidos. Así que el régimen israelí piensa que si mata a esta persona, eso es una victoria. No es necesariamente una victoria. La persona, las personas a su alrededor, él se vuelve más grande y la gente se vuelve más dedicada a seguir sus políticas, su agenda. Las multitudes que vimos en Teherán, había millones de personas en Teherán. Yo estaba a kilómetros de donde se celebró la oración. ¿Crees que esa multitud habría estado allí si Said Hassan Nasrullah no hubiera sido martirizado, si Ismail Haniyeh no hubiera sido martirizado, si el general, el general iraní, no hubiera sido martirizado? Tenga en cuenta que los israelíes están acumulando esta rabia y esa rabia es en parte, y esa ira es en parte. Lo que va a permitir al sur es iraníes golpear muy fuertes de Achenberg o bradyar a Brutus hasta el alberto zone. Sí, 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 sí. Y tal vez podamos cerrar, Profesor Marandi, en el final... Sí, efectivamente. Y quizás podamos cerrar, Profesor Marandi, con el tema final del que quería hablarle hoy y también en una nota positiva. Pero, por supuesto, viene con la contradicción de la masiva campaña de bombardeos de Israel en la que está participando en Líbano. Pero en el frente del Líbano para Israel ha sido un periodo muy difícil en el mes de octubre. Cada vez que las fuerzas israelíes intentan cruzar la frontera de lo que la resistencia libanesa llama territorio palestino del norte ocupado, son repelidas, emboscadas y obligadas a retroceder. Ahora, Profesor Marandi, podría poner este desarrollo, esta invasión terrestre. Esto fue justo antes de la salva de misiles de octubre lanzada por Irán. Justo antes de esto, Israel declaró con toda su arrogancia que iba a invadir el sur del Líbano. Iba a participar en operaciones mínimas, pero iba a aprovechar el momento. Podría hablar sobre usted que estuvo en Beirut, qué pensaba la gente de este desarrollo en particular mientras las bombas caen sobre civiles y el hecho de que se nos dijo antes del ataque de Irán que la resistencia estaba esencialmente derrotada. Y ahora parece que no solo tienes a Hezbollah rechazando a los israelíes, sino que también los tienes atacando a Israel mismo, lanzando cohetes hacia Israel. Y tienes a Ansar Allah haciendo lo mismo. No parece que haya mucha derrota aquí. Pero, ¿qué ha estado pensando sobre este desarrollo? ¿Qué ha estado pensando sobre este desarrollo? Bueno, en Líbano, el éxito israelí es como en Gaza. Matan a la gente. Fui de gira hace tres días con varios periodistas en el sur de Beirut. Viví cerca del sur de Beirut durante mi año sabático porque estuve de año sabático en 2016. 2011 y 2012 en Beirut. Después de eso, viajé regularmente allí. Antes de eso, también viajé. Así que conozco el sur de Beirut bastante bien. La devastación es extraordinaria. Hace solo dos o tres días, está en línea si la gente quiere verlo. Lo tuiteé, tanto la versión de YouTube como la publicada en X. Fuimos a un lugar donde estaban, al igual que Said Hassan cuando fue asesinado, lo arrasaron. Como dije, estaba a mil metros de donde yo estaba, si vas directamente, y derribaron tres torres llenas de apartamentos, llenas de mujeres y niños. Pasé por allí, había conducido por allí muchas veces. Mataron a toda esta gente. Y los medios occidentales no se centran en ese aspecto. Dicen que golpearon a Nasrallah. Era un bastión de Hezbollah. Es solo un vecindario ordinario. Es un lugar ordinario. Y hace tres días, cuando estábamos recorriendo el sur de Beirut, acaban de bombardear algunas áreas. El humo se elevaba en estos lugares. Atacaron una escuela. Atacaron varias torres diferentes. En un lugar, derribaron cinco torres, al igual que cuando asesinaron, digamos, a Hassan Nasrallah. Aquí también derribaron cinco torres, pero no se podía notar porque solo eran losas. Y cuando estuve allí, me preguntaba por qué el humo se elevaba, si había niños debajo gritando por ayuda. No podía escuchar nada, pero solo pensaba en eso. Me molestó durante días. Estaba caminando allí y tal vez había personas vivas debajo de mí. No había esperanza de rescatarlos porque derribaron cinco torres de apartamentos. Y luego empeoró. Cuando regresaba a Irán, fue anteayer, temprano en la mañana, estaban bombardeando el centro de Beirut. Y luego, cuando iba camino a Siria, también estaban bombardeando Siria. Occidente llama a estos bastiones de Esbolá, objetivos de Esbolá. Se centran en hacer que parezca que estos son objetivos militares, cuando en realidad todos son solo bloques de apartamentos llenos de personas, como donde vives, como donde vive tu audiencia, ya sabes, las ciudades en las que viven, como en Nueva York, o como en Teherán, o como en Pekín, o como en Shanghái, o como en, ya sabes, donde sea, Roma. Pero los deshumanizan para justificar sus acciones. El régimen israelí los deshumaniza para justificar las masacres, muy similar a lo que hicieron el 7 de octubre. Las falsedades, las mentiras que hicieron sobre violaciones y decapitaciones, fueron para crear apoyo popular para esta carrera, para que puedan llevar a cabo el genocidio. De eso se trataba. Estuvieron repitiéndolo durante meses, incluso mientras los palestinos eran masacrados a diario. Seguían diciendo, el 7 de octubre, el 7 de octubre. ¿Por qué? Para que la gente no se concentrara en lo que está sucediendo. Y esto es lo que estaban haciendo también en Beirut. Así que los medios occidentales son más o menos soldados de a pie de este genocidio. Pero ocurrió algo interesante, y no mencionaré nombres. Durante nuestro recorrido por el sur de Beirut, uno de los periodistas se me acercó de un conocido medio de comunicación. Esa persona me dijo, no estoy diciendo esto sobre mí mismo. Soy solo una persona común. Mi influencia es muy poca, y realmente no he hecho nada importante. Pero me estaba alabando y diciendo, escucho tus cosas. Veo tus cosas. Eres genial. No soy como el resto de ellos. Y probablemente has visto a esta persona en algún momento en la televisión en algún lugar. No quiero ir más allá, porque él o ella no ocultó su identidad. Pero solo quiero asegurarme de no hacer nada que esa persona no quiera. Él o ella decía que esto es indignante. Pero en general, los medios occidentales y quienes trabajan para ellos son agentes del imperio. Son culpables de todos estos crímenes de guerra y estos crímenes contra la humanidad a través de los medios. Anoche fui invitado a Radio 5 BBC. Mi invitación fue muy sospechosa. Y así que fui, y el anfitrión o el presentador fue realmente desagradable y realmente parcial y realmente indignante. Y luego a mitad de camino dije, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es esto por una entrevista anterior que hice? Y estás bajo presión. Y él dijo, tres prominentes judíos y por supuesto, sionistas. Pero dijo, judíos, judíos, tres miembros prominentes de la comunidad judía se quejaron. Dije, ah, de eso se trata todo esto. Así que me estás atacando y estás atacando al pueblo palestino y estás culpando a los palestinos, las víctimas. Porque tres prominentes, por supuesto, tú y yo sabemos que, gracias a Dios, muchos jóvenes judíos hoy en día se están levantando contra este régimen criminal. Pero ya sabes, hay estos sionistas, no judíos. Pero ya sabes, el punto es que la BBC, basándose en las demandas hechas por estos sionistas, bien intenta, ya sabes, herirme o atacarme, culpar a los palestinos, culpar a las víctimas. Ese es el mundo en el que vivimos. Y aunque las cosas parecen oscuras a veces, mi consejo para sus espectadores es que todos tenemos que ser activos. Tenemos mucho trabajo por hacer y no tenemos tiempo para estar deprimidos o tristes o sentirnos mal por las cosas. Tenemos que trabajar. Personalmente, estoy animando a todos a no comprar más productos occidentales, incluso a las personas en Occidente, a comprar productos del sur global. Presionar a estas corporaciones, ser activos en línea, ser activos en las calles y crear tanto despertar como sea posible. Todos hacemos lo que tenemos que hacer. En mi caso, puedo tener más acceso a los medios, por lo que puedo tener un mayor impacto. Alguien puede tener solo el impacto suficiente para influir en su cuñado. No importa. No importa quién tenga más influencia. Lo que importa son nuestras intenciones. Lo que importa son nuestras intenciones. Eso es tan valioso como lo que tú y yo hacemos. Si esa persona que tiene muy poca influencia o capacidad para difundir el mensaje, para despertar a la gente, para tener un impacto, incluso si tiene muy poco impacto e influencia, el punto importante es que están activos. Si estás activo, no importa cuánto éxito tengas. Lo importante es que hagas lo correcto. Así que alguien puede cambiar las opiniones de mil personas, alguien puede cambiar las opiniones de una sola persona, alguien puede no ser capaz de cambiar las opiniones de nadie, pero puede abstenerse de comprar algo o protestar por algo, protestar en algún lugar. Eso es igual de valioso. No importa quién tiene más capacidad y quién tiene menos capacidad. Lo importante son las intenciones. Sí, profesor Marandi. Y creo que sería bueno ahora, dado lo que acaba de decir sobre las intenciones y la necesidad de mantenerse firmes en este momento, especialmente para aquellos de nosotros en los Estados Unidos y el Occidente colectivo, hablar sobre el ejemplo de Hezbollah, porque usted estuvo recientemente en Líbano. Y lo que han hecho desde entonces, especialmente desde el martirio de Sayyid Abbas al Moussaoui. Sabe, Hezbollah es considerado un llamado grupo terrorista por gran parte del Occidente colectivo, a pesar de que no es solo un partido, no es solo un grupo que lleva a cabo resistencia armada, sino que también es una entidad política. Pero podría hablar sobre, dado todo lo que ha sucedido, los bombardeos en Líbano, y por supuesto, esta feroz resistencia que Hezbollah sigue librando, su ejemplo en este momento, y lo que están haciendo, y cómo exactamente están haciendo esto, frente a lo que los medios de comunicación occidentales nos dicen que son probabilidades increíbles. Nos han dicho durante tanto tiempo que han sido degradados y derrotados, pero no estamos viendo tal cosa en realidad sobre el terreno. Bueno, solo una cosa, puede que me pierda pronto, porque estoy usando mi celular y se me está acabando la batería. Pero Hezbollah ha sido muy valiente, y su moral es muy alta. Sienten que tienen un sentido de misión y responsabilidad, aman a Sayyid Hassan Nasrallah. Pero ya sabes, esto nuevamente es, creo, otra noción orientalista. Imaginar que de alguna manera todo depende de individuos y del carisma individual, o de cualidades y características individuales. Era un hombre imponente, un gran hombre. Lloré por su muerte varias veces. Pero estas son personas que son fuertes, están altamente dedicados y altamente educados. Tienen una red de capacidades muy sofisticada. Y en este momento están luchando muy eficazmente contra el régimen israelí. Mientras que muchas personas comunes estaban aturdidas en los primeros días, cuando Sayyid Hassan Nasrallah fue martirizado, lloraban por él en lugar de por sus hogares o familiares perdidos, pero se mantuvieron firmes. Lo que vi en el Líbano fue un pueblo decidido a derrotar al régimen israelí. Y no tengo ninguna duda de que el régimen israelí perderá esta guerra. En última instancia, no tengo ninguna duda de que el apartheid, la limpieza étnica y este régimen etnosupremacista no durarán. Y que judíos, cristianos y musulmanes vivirán en los próximos años en una tierra donde todas las personas tengan los mismos derechos. Bueno, profesor Marandi, parece que su teléfono se dio la vuelta. Es posible que se haya cortado por la batería. Por favor, vuelva a unirse si aún puede escucharme una vez que pueda cargarlo. Si no puede hacerlo, envíeme un mensaje porque estamos a punto de cerrar en cualquier momento. Pero dicho todo esto, todos, ese fue el profesor Mohamed Marandi, quien acaba de dar, creo, un análisis increíble de los desarrollos. Y solo quiero dar algunos anuncios antes de irme. Si el profesor Marandi no puede venir a despedirse todavía. Quiero dirigirlos primero a Rumble, ¿de acuerdo? Porque en cualquier momento esto podría ser el fin de mi canal. Así que querrán ir a Rumble. Eso está en la descripción del video y ahora en el chat. Síganme allí si no me están siguiendo ya. No tienen que verlo principalmente todavía, pero necesitan seguirme allí. Porque si algo sucede, es donde obtendrán la información que necesitan primero para entender qué está pasando. Mucha gente está siendo eliminada. Puedo hablar mucho sobre African Stream, Glenn Deason. Puedo hablar mucho sobre las personas que están en DD Geopolitics. Mucha gente que está haciendo este tipo de trabajo. Sabemos que Richard Medhurst fue desmonetizado. Asegúrate de seguirme en Rumble. No porque necesites ver allí principalmente todavía, pero puede que tengas que hacerlo en un futuro cercano o lejano, tocando madera en mi cabeza ahora mismo. Pero dicho todo esto, también quiero señalarte la descripción del video en general, porque necesitas seguirme en lugares como Telegram, Substack y mucho en X. Tengo todo eso en la descripción del video. Necesitas seguirme allí también, porque esos son también cuentas donde publico contenido y donde continuaré mi trabajo periodístico sin importar qué. Por último, porque YouTube es una parte tan importante para poder ganarse la vida como creador, como alguien que es periodista, principalmente un periodista independiente. Asegúrate de suscribirte en Patreon como miembro de pago o en Substack como miembro de pago. También puedes hacerlo en BuyMeACoffee. Puedes hacer membresías de una sola vez. Para aquellos de ustedes que están haciendo membresías en YouTube, les agradezco a todos. Pero solo sepan que si algo les sucediera a este canal, también se perdería su membresía. Así que eso significa que Patreon y Substack son simplemente mejores maneras de apoyarme directamente como periodista independiente en caso de que algo suceda. Voy a tener que decir esto en cada transmisión indefinidamente, porque en cualquier momento, especialmente el próximo mes con esta elección, esto podría ser el fin del canal. Así que solo quiero dejar eso muy, muy claro. Parece que el Profesor Marandi está de vuelta, de hecho. Así que déjame admitirlo de nuevo en el programa. Está uniéndose ahora mismo, solo para poder despedirse. Y dice que se está uniendo. Así que voy a ser paciente aquí y seguir dándoles más información. Así que la próxima vez que transmita, probablemente será el jueves por la noche con Scott Ritter. Ok, jueves, octubre. ¿Qué es eso? El 10, el 9. Ni siquiera sé, jueves. Scott Ritter vendrá. Parece que el Profesor Marandi todavía se está uniendo aquí. No lo veo todavía. Hum... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay en términos de organización? Oh, no puedo. Realmente no. Había algo sobre lo que está pasando. Aquí está. Ahí está. Bien. El Profesor Marandi ha vuelto. Déjame compartir la pantalla. Asegúrate de que él... Ahí está. Hola, Profesor Marandi. Qué bueno verte de nuevo. Ahí está. Hola, Profesor Marandi. Buenas noches. Hola. Creo que deberíamos... Solo tengo un 1%. Sí, por supuesto. Creo que hay algunos problemas técnicos. Así que no sé si tenías algún punto final o pensamiento que quisieras compartir sobre Hezbollah. Pero si no, cualquier cosa que quieras decir para cerrar, y luego podemos terminar aquí. Solo quería decir que no tengo dudas de que Hezbollah saldrá victorioso. Ellos, junto con Hamas y la yihad islámica, se mantendrán firmes y el régimen israelí fracasará. Serán días y semanas difíciles, si no meses, por delante, pero ellos emergerán victorios. Y en última instancia, el objetivo es tener una tierra donde palestinos, judíos, cristianos y musulmanes tengan el mismo estatus y puedan vivir lado a lado como seres humanos iguales. Algo que parece escandaloso en Occidente, pero que es la única solución real a lo que está sucediendo. Soy optimista sobre días mejores por venir, pero va a ser difícil, y nadie debería desanimarse. Todos deberíamos mantenernos activos. Y me gustaría agradecerles nuevamente por invitarme. Por supuesto, Profesor Marandi, sí. Y a medida que las cosas se desarrollen, estoy seguro de que volveremos a estar en contacto. Dicho esto, lo mejor que pueden hacer todos es ir a la descripción del video y seguir al Profesor Marandi en X, porque ahí es donde pueden encontrar todas sus entrevistas. Él comparte todo lo que hace allí. Asegúrense de ir a la descripción, porque ahí es donde pueden encontrar Rumble, Telegram, Substack y Patreon, especialmente los dos últimos. Si se suscriben allí para apoyar de manera paga, entonces, ya saben, pase lo que pase con este canal, eso me permitirá continuar ganándome la vida modestamente mientras sigo haciendo este trabajo, incluso si esta plataforma decide que este es el final. Es realmente importante porque este es el movimiento. El movimiento es silenciarnos. Y hemos visto en las últimas semanas que a muchos les han quitado sus plataformas. Así que, nuevamente, vayan a la descripción del video después de que terminen aquí con este programa. Asegúrense de apoyar de cualquier manera que puedan. Y con todo eso dicho, todos, volveré el jueves por la noche con Scott Ritter para hacer un análisis completo sobre Ucrania. Así como, por supuesto, lo que está sucediendo aquí en Asia Occidental, como discutimos hoy. Y con todo eso dicho, todos, adiós. Nos veremos muy pronto. Adiós y nos veremos muy pronto.